Me voy a Gladys Pierre Pauli antes de regalar otro viaje a Capilla del Monte. Empezamos a tener, a palpitar lo que va a ser el viaje de los afectos. Gladys. Están ocurriendo cosas maravillosas. Bueno, tu nombre es Di. Vicente. Vicente. Bueno, Vicente tiene Bariloche a quién? A mi hermana. A tu hermana. ¿Cuánto es el que no la ves? Hace tres años. Todos tienen parientes en la zona más linda del país. ¡Gladys! ¡Nadie va a Icaño, Santiago de Tero! ¡A Chivilcoy! ¡Nadie va a Chivilcoy! ¡A Metán! ¡A Vagado! Si todos tienen parientes ahora, ¡qué bárbaro! Es bueno tener una hermana de Bariloche e ir a visitarla. A ellos no les gusta mucho porque justamente van todos los parientes. No saben si es por afecto, cariño o por interés. No, todos. Bueno, a ver, Vicente, te dejo con Martín Jaure que tengas mucha suerte. Bueno, gracias Martín. Vicente, me pregunta el panel, ansioso. ¿Cuál es tu apellido? Medina. Dice que está Nelson acá. Hola, Nelson. ¡Qué momento emocionante! ¡Mirá, mirá! Yo hice la escuela con él en Itatí, en Corrientes. Bueno, ¿por qué no se va a Itatí? Esperá, ¿querés que te cuente otra cosa? Contame tu caso, ¿por qué viniste? Vine por el chico de Jacobacci que soy amigo del padre y no lo conocí a él. ¿Pero vos estabas viendo la tele y entonces...? Estaba viendo la tele el martes. ¿Y cuando lo viste jugar, viniste a ver si lo conocías? Vine a ver si lo conocía. Soy amigo del padre. ¡Qué bueno! Estamos encontrando a todos. Estamos encontrándonos. Bueno, profesor de eso. Dino, te quiero decir que tu vieja me hizo una torta para mí, ¿sabés? No, pero es. Bueno, vamos a ver si podés ir a ver a tu hijo. Por lo tanto, la torta se queda acá, te voy a decir. Bueno, vamos a ver, Vicente, si le contestás bien a Martín. Muy bien. Dale, Martín, quiero preparar el bolso, ¿eh? Bueno, vamos. ¿En qué localidad de Entre Ríos se realiza la fiesta provincial del Surubí? ¿Y cómo? La fiesta provincial del Surubí se hace en una localidad de Entre Ríos. Si tu viste en Corrientes, te va a resultar fácil. ¿Nogoyá, Gualeguay o La Paz? ¿La Paz? Sí, querido, sí. ¡Bien! ¡Otro que va a la final! Estás atento, Vicente, en cualquier momento te enteras y te vas a abrir noche a ver a tu hermana, ¿eh? Mirá que atardecer en La Paz. Buenísimo. La remera es para vos. Le mando un beso grande a Gustavo de Capilla del Monte. Si habremos ido a cubrir el solsticio de verano para allá, te mando un beso grande, Gus. Igualmente. Saludos para todos los que me conocen. Pues yo también, saludos para todos los que me conocen. Aprovechá para saludar a la gente de Lanús, que hace mucho rara vez. Para toda la gente de Lanús, para todos los que me conocen, para el barrio donde viví siempre, un beso enorme. Y a mi mamá y a mi papá que están mirando. Qué chiquita esta, ¿eh? Qué artista fenomenal. Y no es sencillo, los españoles son muy cerrados, aunque parezca mentira, a la hora de poder decirle a un sudamericano, venga, lo aceptamos como tal. Es difícil, ¿eh? Los cuento con los dedos de la mano. Y sin embargo, ella rápidamente se los conquistó a todos.